Del pasado martes 22 de octubre y hasta el 23 de febrero se lleva a cabo la exposición Intangibles, la cual indaga sobre las sensaciones que el arte produce a través de las nuevas tecnologías utilizando técnicas como la realidad virtual, tercera dimensión, análisis de la imagen y pintura digital. La exposición se compone de seis instalaciones digitales en las que el visitante interactúa con reinterpretaciones de obras de autores como René Magritte, Paul DeVaux y Picasso. La admisión general es de 60 pesos y para estudiantes, maestros y adultos mayores es de 25. Este sábado 26 de octubre se presenta Gerald Cannon Quartet a las 20.30 horas en el Centro Cultural Roberto Cantoral como parte del ciclo New York Jazz All Stars. El bajista Gerald Cannon es originario de Racine en Wisconsin, Estados Unidos. En su larga trayectoria formó parte de la banda de Roy Han Group durante siete años. Colaboró con músicos como Chucho Valdés, Winton y Bramford Marsalis, Pat Martino, Luis Heiss, entre muchos otros. El costo para acceder al concierto oscila entre 350 y 700 pesos. Al día siguiente, el domingo 27 de octubre, puedes visitar el auditorio del Museo Tamayo donde se presentará Pulsos Subterráneos, Memoria de la Disputa por lo Común 1. Un performance audiovisual acompañado de registros en película de 16 milímetros de las experiencias de resistencia, defensa de territorio, cultura y vida de dos comunidades en México, Beta Grande en el estado de Zacatecas y Calpulapan en Oaxaca. Propone, con proyecciones de manera simultánea, fragmentando los relatos y contándolos desde varios puntos de vista, con la intención de evocar un acto de resistencia en este formato llamado Sin Expandido, en el que colaboran Najú Rodríguez, Fabián Campuzano y Kun Vargas. La entrada es gratuita.